Oh, deja que el Señor te vuelva en su Espíritu de Amor. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versos del 21 al 28. Damos inicio por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Cafarnaúm, el sábado entra Jesús en la sinagoga a enseñar. Estaban asombrados de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Había precisamente en su sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar, ¿Qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Dios, sé quién eres, el Santo de Dios, Jesús lo increpó. ¡Cállate y sal de él! El espíritu inmundo los retorció violentamente y, dando un grito muy fuerte, salió de él. Todos se preguntaron, estupefactos, ¿qué es esto? Una enseñanza nueva expuesta con autoridad. Incluso, manda a los espíritus inmundos y lo obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús.